Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y a través de este corto video, como lo prometí en un short, en un video de 60 segundos en YouTube, hoy les voy a presentar una alternativa a las redes sociales tradicionales, redes sociales que utilizamos todos los días como Facebook, por ejemplo. En este caso les voy a presentar una red social que vengo trabajando hace poco tiempo, pero la estoy utilizando de forma intensa, se llama Minds.com. ¿Qué es Minds.com? Minds.com es una red social descentralizada basada en la tecnología blockchain. ¿Esto qué significa? Para explicar el concepto de descentralizado, les voy a desarrollar el concepto de descentralizado. Una red social tradicional como Facebook tiene un propietario primero que todo, en este caso la compañía Facebook, en este caso Mark Zuckerberg, el creador de la plataforma. Y a nivel tecnológico, Facebook tiene servidores. Los servidores son computadores donde se almacena y se procesa información. En esos computadores, en esos servidores, están los perfiles de usuario, los archivos que se suben a la red social, las conversaciones, está toda la información. Cuando nosotros desde nuestro celular o desde nuestro ordenador accedemos a Facebook y empezamos a navegar Facebook, la aplicación o el ordenador le hace peticiones a ese ordenador, le hace peticiones a ese servidor. Ese servidor envía la información que se está pidiendo al dispositivo. La información está centralizada, en ordenadores. Ahora, una red social descentralizada, utilizando la tecnología blockchain, quiere decir que la misma información del ejemplo, nuestra información de Facebook, entre comillas, está fracturada, está partida en millones de pedacitos. Y esos pedacitos están en un montón de ordenadores en Internet. Y la tecnología blockchain impide que cualquier persona acceda a cualquier fragmento o a la información completa sin tener el fragmento al que estamos intentando acceder, el fragmento posterior y el fragmento anterior, como mínimo. Entonces, Minds.com es una red social, como las que conocemos como Facebook, pero descentralizada y utiliza la tecnología blockchain. Esta red social fue creada para ser transparente, para ser segura y para ser privada. Todo lo contrario, absolutamente antónimo a lo que es una red social como Facebook, que realmente no es ni transparente, ni segura, ni privada. Ahora, ¿para qué sirve Minds.com? Esta plataforma tiene todas las funcionalidades que nosotros conocemos de una red social, todas las funcionalidades básicas de una red social. Les voy a mostrar en un momento. Esta plataforma tiene aplicación móvil, tiene versión para ordenadores. Y esta red social, al ser una red social, sirve para el uso que nosotros le demos. Incluso para reemplazar otras redes sociales que sabemos que son inseguras y que son centralizadas, como por ejemplo Facebook. Adicionalmente a eso, esta red social nos permite ganar dinero utilizándola. Entonces, ¿cómo podemos crear una cuenta en Minds.com? Es supremamente fácil. Les voy a mostrar el proceso desde un ordenador. Entro a la página Minds.com, como están viendo en pantalla, y le digo acceder. Voy a buscar mi nombre de usuario. Voy a colocar mi contraseña. Y la plataforma me valida la contraseña y me solicita la confirmación. Vamos a confirmar la contraseña. Vamos a colocar este captcha. Le damos clic en la casilla de aceptar los términos y condiciones y le decimos acceder a la plataforma. Accedemos a la plataforma y miren que me está pidiendo la verificación en el correo electrónico. Entonces, vamos a irnos al correo electrónico. Y en el correo electrónico tenemos un mensaje de verificación. Vamos a darle clic al botón de verificar. Y hemos verificado nuestra cuenta en Minds.com. Ahora, miren que aquí a la derecha tenemos una serie de pasos que tenemos que seguir para poder ganar dinero utilizando la plataforma. Entonces, lo primero que nos dice es verificar el correo electrónico. Ya lo hemos verificado. Lo segundo que nos dice es seleccionar unas etiquetas o categorías en las cuales vamos a clasificar nuestra cuenta o nuestro canal en Minds. Yo voy a escoger tecnología solamente. Le voy a decir guardar. Vamos a configurar nuestro canal porque hay que crear un canal. En Facebook se llaman páginas o perfiles. Aquí se llaman canales. Entonces, vamos a colocarle el nombre que se le va a mostrar a la gente. Vamos a colocar una pequeña vivo y subimos nuestro avatar. En mi caso no lo voy a subir. Lo puedo subir después. Vamos a decirle guardar. Y ya se chuleó. Ahora, esta verificación es telefónica. Entonces, colocamos nuestro número telefónico. Lo verifica. En mi caso no lo voy a hacer. Pero ustedes lo deben hacer si quieren ganar dinero con esta cuenta de Minds. Porque si no siguen todos los pasos, no les habilita la cuenta para ganar dinero. Vamos a crear una publicación. Te voy a saludar. Hola. Le voy a publicar. Y a mí particularmente solamente me hace falta el paso de verificación telefónica. Pero ustedes deberían hacerlo para poder ganar dinero con esta cuenta de Minds.com. Ahora, vamos a ver las funcionalidades básicas de Minds.com. ¿Por qué les estoy recomendando esta red social para reemplazar a las redes sociales tradicionales? Para reemplazar a Facebook, por ejemplo, si quisieran reemplazarlo. Porque esta red social tiene mucho potencial. Y una de las cosas que más me gusta de la red social es que es realmente segura. Es que no depende de una organización. No depende de los servidores de una compañía como Facebook. Nuestra privacidad es real. No es una privacidad falsa. Como la privacidad, entre comillas, que tenemos en plataformas como Facebook. Y una de las cosas que más me gusta de esta red social es que está basada en la tecnología blockchain. Entonces, lo primero que vamos a encontrar cuando entramos a Minds.com es nuestro Timeline o el News Feed. Miren que aquí a la izquierda tenemos Noticias o News Feed. Y aquí en la parte de arriba tenemos News Feed. Entonces, todas las suscripciones a canales de personas o de compañías que nosotros hagamos va a traer información acá. Hagamos el ejercicio. En el buscador yo voy a buscar Carlos Cortés, que es mi perfil. ¿No es cierto? Y miren que aparece Carlos Cortés y aparece Carlos Cortés Pinzón. Bueno, yo soy Carlos Cortés. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a la cuenta de Carlos Cortés. Y la cuenta de Carlos Cortés o el canal de Carlos Cortés es Minds.com. Ahora, miren que el Timeline es muy parecido al de cualquier red social. A Facebook con mucha menos información y mucho menos ruido visual. Entonces, miren que yo me puedo suscribir. Acá en la parte de arriba hay un botoncito que dice Suscribirte. Voy a darle clic y me suscribo a las notificaciones de la página de Carlos Cortés. Y aquí donde dice Noticias, cada vez que Carlos Cortés publique algo, me va a aparecer en el News Feed. Miren, por ejemplo, esto. Me acaban de aparecer las últimas publicaciones del canal de Carlos Cortés. Entonces, incluso le puedo dejar un like, puedo dejarle un unlike, puedo hacerle un pago e incluso puedo dejar un comentario. Venga su comentario. ¿Sí ven? Ahora, aquí a la derecha, la plataforma permanentemente nos está recordando que nos hace falta un paso para monetizar, para empezar a ganar dinero utilizando la plataforma. Pero adicionalmente a eso nos da una serie de tips, una serie de información. Miren, esta plataforma tiene mucha potencia. Ustedes pueden hacer streamings como se hace en YouTube. Ustedes pueden, desde la aplicación móvil, hacer audio llamadas, video llamadas, con pantalla compartida, desde la aplicación móvil, por ejemplo, y desde el ordenador también. Tienen mucha potencia. Nos está recomendando unos canales, nos está recomendando algunas etiquetas, porque las etiquetas tienen mucho potencial. Ya les voy a mostrar. Las etiquetas son una herramienta muy importante. En esta red social sí son muy importantes las etiquetas. Ahora, tenemos evidentemente un perfil como en cualquier red social. Yo le doy clic sobre mi avatar y aquí está mi nombre de usuario, arroba PRDigital, arroba Carlos Cortés, arroba el nombre de ustedes. Yo cuando le diga editar canal me va a permitir cambiar la imagen del avatar, cambiar el encabezado, cambiar la bio, escribir una cerca de, vincularle unos hashtags a este canal. Por ejemplo, a este canal o a esta página, entre comillas, le voy a colocar, por ejemplo, marketing y ya tiene un hashtag, más el que le pusimos al principio. Vamos a colocarle marketing digital. Vamos a colocarle PRDigital. Le digo guardar. Entonces, ustedes le pueden decir editar canal y acá pues hacen las configuraciones que les permita la plataforma, que no son muchas, pero son suficientes. Ahora, miren que la plataforma nos está mostrando que tiene una versión PRO. Yo siempre he dicho que para que una red social, una plataforma digital sea sexy, sea potente y no nos estemos quejando permanentemente de la plataforma, pues tenemos que pagar algo. En esta plataforma no hay que pagar, ojo con esto, pero tenemos unas funcionalidades PRO. Entonces, si ustedes entran a la versión PRO, pues les muestra una cantidad de funcionalidades y hay una tarifa para una versión PRO. Ahora, yo por experiencia propia les puedo decir que la versión que no es PRO es suficiente para cualquier persona para siempre. Pero hay una serie de pluses muy interesantes en la versión PRO, ¿ok? Entonces, miren que dentro de mi canal o dentro de mi cuenta o mi perfil, yo tengo el feed de noticias, tengo galería multimedial, o sea, todas las imágenes, todos los videos que yo ponga van a quedar aquí. Tengo membresías. ¿Qué significan las membresías? Que yo puedo crear membresías con costo, como se hace en YouTube. Ustedes pueden decir, voy a crear este tipo de membresías y las personas con esta membresía tienen acceso a esto, las personas con esta membresía tienen acceso a esto. Y podemos vincular una cuenta bancaria, miren que aquí dice, conecte su cuenta bancaria para que cuando la gente le pague, la plata llegue a su cuenta bancaria. Esto es maravilloso, la red social nos da opciones de monetización, pero rápido, en segundos, sin pedirnos 4.000 horas de reproducción, 1.000 suscriptores, sin pedirnos nada. Lo podemos hacer desde el principio. Y tenemos una cerca de, que es la información de nuestra cuenta en la red social. Ahora, miren que en las publicaciones aparece un botoncito que dice Boost. El botoncito Boost es que nosotros podemos, con lo que vamos ganando en la red social, porque la red social nos va pagando mientras la vamos utilizando. Obviamente hay que seguir todos los procedimientos, vincular una cuenta bancaria, pues para que nos hagan los pagos, ¿no es cierto? O una billetera de criptomonedas. La red social internamente tiene su propia criptomoneda, entonces nos va pagando con la criptomoneda, que la podemos convertir en dólares y sacarla por nuestra cuenta bancaria o por donde queramos, pero también podemos utilizar esos pagos para impulsar nuestras publicaciones. Podemos hacer, entre comillas, anuncios, como impulsar nuestras publicaciones con lo que vamos ganando. Esto es absolutamente maravilloso, sin tener que invertir dinero, digámoslo así. Otra funcionalidad maravillosa de esta red social son los grupos. Los grupos como los de Facebook, como los de LinkedIn, como los de muchas plataformas. Ustedes pueden descubrir grupos y suscribirse o crear sus propios grupos. En este caso, vamos a entrar a un grupo de Carlos Cortés Academy. Yo he creado un grupo en Mainz.com de Carlos Cortés Academy que tiene 8 suscriptores, maravilloso para mí, una red social que es completamente nueva. Le voy a decir suscribirme a este grupo y ya puedo interactuar con la gente. Pero ojo con esto. Esto es muy interesante. Ustedes crean grupos y pueden hacer videoconferencias. Y en estas videoconferencias podemos incluso compartir pantalla. Es realmente muy potente, es muy sexy y la aplicación móvil funciona muy, muy, muy bien. Bueno, en este caso no voy a entrar a ninguna videoconferencia, pero se pueden hacer videoconferencias dentro de los grupos, desde la aplicación móvil. Es bien interesante. Ahora, ya en los grupos yo puedo publicar, puedo participar como en cualquier grupo. Miren que hace muy poquitos días creé este grupo y el grupo ya tiene participación. Miren, tiene 10 likes, hay 6 comentarios en esta publicación. Se le puede invertir dinero a la publicación. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta publicación me sirvió, yo le puedo decir al propietario de la publicación, dándole clic aquí donde dice tips o tipo y el símbolo de pesos. Le digo, mire, yo le voy a mandar de la criptomoneda con la que me están pagando por participar y por utilizar la red social. Yo le voy a mandar tanto a usted y le envío tanto de esa criptomoneda a esa persona. Le estoy diciendo, me gustó su publicación. Gracias por su publicación. Por eso lo premio con 0.1 Minds, por ejemplo, que es la criptomoneda que se utiliza acá. Esto es algo absolutamente maravilloso y realmente me gusta porque es una plataforma justa. Es que Facebook es una plataforma terriblemente injusta, empezando por el alcance orgánico. El alcance orgánico es una vergüenza. Aquí tenemos grandes probabilidades de que la gente consuma nuestra información, vea nuestra información. Miren, esta publicación tiene 11 likes, tiene 6 comentarios. Esta publicación tiene 10 likes, 7 comentarios. Vamos a colocarle el 11. Esta publicación tiene 5 y 3 comentarios. Y la gente puede dejar sus comentarios acá. Miren, más allá del comentario de la publicación, miren que aquí en la parte de arriba yo puedo dejar un comentario en un chat que tiene el grupo. Dejo mi mensaje. Gracias por este grupo tan potente. Miren que yo puedo participar incluso de cara a los comentarios que otras personas están dejando dentro de ese chat. Es como una sección de comentarios dentro de la plataforma, una sección que podemos ocultar o que podemos hacer visible. Ahora, también podemos programar publicaciones, podemos publicar lo que queramos subiendo el archivo, una imagen, un video, podemos utilizar etiquetas. Esto es dentro del grupo. Los grupos son muy potentes, son muy sexys. Miren que este es un grupito que yo acabo de crear y ya está funcionando, ya la gente está participando. Ahora, si yo me voy para mi perfil, dando clic acá, me voy para el perfil y yo le digo crear. Miren que aquí en mi perfil o en mi canal yo puedo crear un blog. ¿Se ven? ¿Se acuerdan de Facebook Notes? Facebook Notes fue una iniciativa de blogging que tuvo la plataforma de Mark Zuckerberg hace ya algún tiempo y la cerraron. Y la gente se ha venido quejando y descubriendo hasta hace poco todavía. La gente me sigue preguntando, Carlos, mire, es que no encuentro mis notas. Miércoles, hace ya mucho tiempo las quitaron. Bueno, miren, ustedes pueden crear su propio blog acá, montan la imagen del banner, colocan un título y empiezan a escribir. Y montan sus imágenes, montan sus videos, montan sus contenidos, le dan formato, le colocan etiquetas y nos fuimos. Creamos nuestro blog muy rápidamente dentro de esta red social. Una red social realmente segura, descentralizada y basada en blockchain. Otra funcionalidad muy potente, muy potente de esta red social son los chats. Realmente muy potente. Miren que a la izquierda ustedes tienen chat. Cuando ustedes le dan clic a chat, miren que nos abrió otra pestaña porque es otra aplicación. Chat.minds.com Y cuando ustedes entran al market de Android, por ejemplo, van a encontrar que existe la aplicación de Minds.com pero también existe la aplicación de chat de Minds.com. Son dos aplicaciones diferentes. Entonces, si yo quiero empezar a conversar con alguien, por ejemplo, con Carlos Cortés, le digo enviar un mensaje directo, explorar las salas públicas o crear una conversación grupal. En este caso, voy a mandarle un mensaje directo. Yo sé cuál es el nombre de usuario de Carlos Cortés. Entonces, yo sé cuál es el nombre de usuario de Carlos Cortés, que es Carlos Cortés. Voy a escribir arroba carloscortés y le coloco dos puntos.minds.com Entonces, miren que aquí me está mostrando una cuenta que yo estoy siguiendo, que es la de carloscortés en minds.com. Vamos a darle clic. Vamos a decirle ir. Miren que en este momento ya estoy listo para hablar con Carlos Cortés. Le digo, hola, Carlos. Carlos Cortés me responde, hola, PR Digital. Ahora, las funcionalidades del chat son maravillosas. Yo ya he probado las llamadas. De hecho, estoy utilizando esta aplicación mucho más que WhatsApp, mucho más que Telegram, básicamente porque está parada sobre blockchain, porque es muy segura, porque es descentralizada, porque no me escuchan las conversaciones como pasa en Facebook. Las llamadas de voz son muy potentes. Yo las he estado utilizando, funcionan muy bien. Pueden hacer videoconferencia, pueden hacer búsquedas, pueden ver todas las notificaciones del chat y pueden ver la información de la sala. Adicionalmente a eso, pueden adjuntar archivos, tiene emojis, tiene stickers o pegatinas y pueden mandar mensajes de voz, como lo hacemos en WhatsApp. Google Chat, antes Hangouts, antes ha pasado por tantos nombres. Lleva un montón de años y todavía no se pueden mandar mensajes de voz. Los mismos mensajes de voz que mandamos por WhatsApp, los mismos mensajes de voz que mandamos por Messenger, los podemos mandar por acá de forma segura, de forma segura. Y aquí tengo las personas con las que he conversado, las salas de chat. Yo ya les voy a explicar más a fondo esto, porque esto es espectacular. El tema de las salas de chat, de los espacios de trabajo, esta herramienta es muy potente en este sentido. Bueno, miren, los hashtags en esta red social funcionan espectacular. Realmente espectacular. Si ustedes le dan click a cualquier hashtag en cualquier parte, por ejemplo, en este caso voy a darle click a Google, me va a mostrar todos los contenidos relacionados con el hashtag Google. ¿Se ven? Aquí me empieza a mostrar contenidos, en la parte de arriba me muestra de los canales que yo estoy siguiendo, de los contactos que yo tengo y en la parte de abajo pues me empieza a mostrar de otras fuentes. Es muy potente esa funcionalidad. Ahora tenemos un monedero. El monedero es el lugar donde vamos teniendo el control de los ingresos y de las inversiones que vamos haciendo. Como la plataforma nos va pagando por utilizar la plataforma, pues hombre, aquí tenemos absolutamente todos estos movimientos, pero también el dinero que nos estamos gastando, por ejemplo, impulsando anuncios o por ejemplo, premiando a alguien que ha escrito o que ha compartido un contenido que realmente vale la pena. Tenemos una plataforma de analítica y la analítica está segmentada en una serie de categorías. En esta sección nos muestran cómo podemos ganar dinero utilizando Minds. Podemos comprar desde la misma plataforma criptomonedas, pues porque es una plataforma que está parada obviamente en esta tecnología y que incorpora incluso su propia criptomoneda. En descubrir tenemos contenidos que la plataforma nos presenta de acuerdo a las etiquetas y a las características de nuestra cuenta. Solo para mí, tus etiquetas, trending, memberships e impulsados. O sea, aquí podemos prácticamente, es como una especie de lector de noticias. Un lector de noticias a través del cual nos podemos mantener informados. En Compose, pues evidentemente podemos redactar ya sea un blog o una entrada, subir videos, subir fotografías, crear galerías. Podemos hacer prácticamente lo que se hace en cualquier red social. Y aquí en la parte de arriba, dentro de las funcionalidades básicas, tenemos la posibilidad de conectar nuestra cuenta con una billetera de criptomonedas. Y esto lo podemos explicar en un siguiente video. Ahora, en Google Play Store, vamos a buscar Minds. Vamos a hacer la búsqueda Minds. Y miren que los dos íconos amarillos son el de arriba Minds, que es la red social, este que tengo seleccionado aquí. Y Minds Chat, el de abajo, el que tengo seleccionado acá. ¿Sí ven? Tenemos dos aplicaciones, la aplicación de la red social y la aplicación del canal de chat. Yo les voy a mostrar muy rápidamente cómo funciona y cómo se ve desde el dispositivo móvil. Entonces, vamos a entrar en la red social Minds, desde el dispositivo móvil, desde mi celular. Y pues rápidamente entro al feed de noticias. Miren, todo lo que ha pasado conmigo específicamente, pues lo puedo ver aquí y también puedo ver otras noticias. Ahora, en noticias, pues es un poco eso, el news feed. En descubrir, lo que les acabo de mostrar, utilizando los hashtags. Nuestra billetera, ganar dinero, comprar tokens, analytics. Vamos a ver las analíticas. ¿Sí ven? Yo ya en la cuenta personal mía ya tengo analítica. Entonces, aquí a nivel de tráfico, pues me está mostrando el tráfico y yo puedo controlar un poquito esa gráfica, pero no mucho más que eso. A nivel de tokens, pues aquí tengo toda la información. A nivel de transacciones, está toda la información relacionada con los tokens. La participación de mis audiencias, mis ganancias. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el home, tenemos la posibilidad de crear. Puedo tomar una foto, hacer un video, montar un texto o subir material desde mi galería. Tengo todas las notificaciones relacionadas con mi operación dentro de la red social. Tengo el botoncito de chat y el botoncito de chat me abre automáticamente la aplicación de chat porque la tengo instalada. Y les recomiendo que instalen las dos. Instalen la aplicación de la red social e instalen la aplicación del chat. En este caso, yo la aplicación del chat la tengo separadita. Le doy clic. Miren, aquí tengo a las personas con las que he estado conversando. No es cierto, pero esta aplicación de chat es mucho más potente que esto. Dando clic en esa burbujita, pues puedo abrir una conversación con alguien y puedo literalmente invitar amigos a través de un enlace. Puedo escanear un código QR. Miren que aquí se me activa el scanning para el código QR para activar una conversación con alguien. Y en la parte de abajo tenemos dos botoncitos. El botoncito de la izquierda son mensajes directos con personas y el botoncito de la derecha son las salas. ¿Qué son las salas? Yo les voy a explicar algo porque esta plataforma es muy potente. Miren, para mis estudiantes de Carlos Cortés Academy, yo tengo un espacio de trabajo. Miren que los espacios de trabajo en este momento están en beta, están siendo probados. Yo tengo un espacio de trabajo que se llama Carlos Cortés Academy. Si le doy clic, encuentro una, dos, tres salas dentro, salas de conversación dentro de mi espacio de trabajo Carlos Cortés Academy. Porque pretendo crear un espacio de trabajo para la agencia, por ejemplo, y para las conversaciones con los clientes. Entonces, tengo un espacio de trabajo para Carlos Cortés Academy y acá tengo una serie de salas. Miren que aquí tengo la sala del curso de SEO en Google. Le voy a dar clic a esa sala y acá voy a encontrar las conversaciones. Apenas estamos empezando a utilizarlo. Pero aquí están las conversaciones. Nos podemos mandar mensajes con audio. Nos podemos mandar videos, nos podemos mandar imágenes, nos podemos mandar galerías. Bueno, miércoles es muy potente. Y lo interesante es que esta sala, en mi caso, está dentro del espacio de trabajo llamado Carlos Cortés Academy. En Carlos Cortés Academy tengo una sala para cada curso. Entonces, tengo el curso de SEO en Google, tengo el curso de WordPress, tengo el curso de herramientas de productividad para empresarios y emprendedores. No les he cambiado el avatar todavía, pero ahí están. Entro acá y aquí están mis estudiantes y por ahí converso todos los días con ellos. Y atiendo sus preguntas, atiendo sus requerimientos, redirecciono sus preguntas cuando se necesitan redireccionar. Ahora, si en las salas, o sea, en el botón de la derecha, en la parte de abajo, botón de la derecha, yo quiero buscar salas a las que me puedo suscribir, pues simplemente le doy clic y aquí están salas. Tiene su buscador. Puedo buscar salas de marketing, de branding, de lo que sea. Y seguramente me van a aparecer salas. Y simplemente le digo entrar y puedo entrar a las salas y participar. Pero también puedo crear mi propia sala. Le doy clic aquí y puedo crear mi propia sala. La herramienta de chat tiene muchas más funcionalidades, pero de momento les muestro simplemente lo básico. ¿Qué es lo que sucede con estas plataformas? ¿Qué es lo que sucede con las plataformas alternativas a las grandes redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, como YouTube? Y es que la gente se vuelca a las plataformas, pero termina no usándolas. Y esto lo hemos visto con Telegram. Cada vez más tengo, perdóneme la redundancia, más clientes, más contactos en Telegram, pero cada vez menos personas lo utilizan porque se les habla por ahí y nadie contesta. No se les habla por WhatsApp y contestan inmediatamente. ¿Qué es lo que sucede con estas plataformas? Que tenemos que hacerlas funcionar. Yo he escuchado decir a la gente, ay, pero es que en Telegram no está mi mamá, no están mis primos, no está... Su merced, usted, es la que tiene que hacer que funcione. Cada uno de nosotros tenemos que hacer que funcione. Si queremos algo, tenemos que hacer que funcione. Entonces, creo un grupo familia y meto e invito a toda mi familia. Y que mi familia llegue a la plataforma y que vean los beneficios. Y vuelvo y le repito, es descentralizada. O sea, no depende de servidores en las oficinas de Facebook, por decir algo. No están en oficinas, están en bunkers, pero no dependen de computadores de Facebook. Y aparte de eso, utiliza la tecnología blockchain. O sea, es muy, muy, muy difícil hackear esto. Hasta el día de hoy es prácticamente imposible. ¿Cómo no va a ser mejor hacer el esfuerzo y traer a nuestra gente, a nuestros clientes, proveedores, amigos, aliados, a una plataforma como esta, donde hay cero publicidad, cero ruido comunicacional negativo? Donde no nos están intentando vender todo el tiempo. Facebook nos intenta vender todo el tiempo, porque ellos realmente son una central de medios. Entonces, esas personas que se quejan y dicen, es que no hay nadie ahí. Pues tráigalos. Si se dieron cuenta que el grupo mío ya tiene nueve personas. Hombre, miren, tengo un grupo en Facebook con casi diez mil personas. Y participan más estas nueve que tengo aquí que las nueve mil que están en el grupo de Facebook. Claro, es mi obligación dinamizar las comunidades. Pero realmente, en esta red social, en estas redes sociales, que son diferentes a las redes sociales genéricas, yo particularmente me siento con más tranquilidad y con más confianza para seducir personas, para hacer el ejercicio comunicacional de una forma más potente. Ahora, la invitación es a que ustedes entren a Minds.com, creen su cuenta, añádanme como un contacto. Mi cuenta es Minds.com slash Carlos Cortés, como la pueden ver en pantalla. Y si quieren suscribirse al grupo de Carlos Cortés Academy, pues simplemente se vienen para chat, me añaden y conversamos por allí. Yo voy a tratar, digo tratar, de tener una operación juiciosa en esta red social, porque esta red social me parece una gran alternativa, una maravillosa alternativa a las redes sociales tradicionales. Y hay que prepararse porque Facebook es una red social que por los años que le quede de existencia, cada vez va a ser más agresiva en invadir nuestra privacidad, en invadir nuestra vida. Ahora, los estudiantes de los cursos de Carlos Cortés Academy definitivamente usan esta plataforma y deben utilizar esta plataforma porque no utilizamos WhatsApp, no utilizamos Telegram, no utilizamos otra plataforma, solamente utilizamos Minds.com. Entonces, los estudiantes de Carlos Cortés Academy crean una cuenta, instalan la aplicación de Minds.com, instalan la aplicación de Minds Chat, o simplemente lo hacen desde el ordenador y a través del chat nos solicitan que los vinculemos al grupo de conversación del curso específicamente que están haciendo. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés, mi sitio web es www.carloscortés.com.co y no olviden suscribirse a nuestro boletín electrónico. Simplemente entran a carloscortés.com.co agencia boletín electrónico, le dan clic en suscribirse a nuestro boletín electrónico, colocan su correo electrónico, se suscriben y a su email les van a llegar los últimos contenidos, recomendaciones, cursos gratuitos, promociones, descuentos, entre muchas otras posibilidades que queremos ofrecerles. De igual forma, pueden encontrarnos en YouTube como Carlos Cortés Academy. Un abrazo grande y quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia. ¡Suscríbete al canal!